muy buenas tardes y cómo están especuladores y especuladoras de la bolsa bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro curso gratuito que tenemos en youtube en el día de hoy vamos a estar hablando sobre la cuenta comitente que es una cuenta comitente cómo abrir la cuenta comitente que es un broker y todo lo que tenga que ver con este asunto mi nombre es gonzalo paura soy el fundador de invertir en conocimiento una academia en donde nos dedicamos a la enseñanza financiera para que puedan convertirse todos aquellos ahorristas en inversores así que vamos a empezar a hablar con el tema del día de hoy como te dije vamos a estar viendo de qué manera vos puedes abrir una cuenta comitente pero primero vamos a aclararte que es una cuenta comitente una cuenta comitente es como si fuese una caja de ahorro si es una cuenta que tiene un número propio con tú obviamente tus datos personales que te pertenece solamente a vos puedes abrir una cuenta comitente en conjunto con otra persona pero ahora vamos a hablar solamente una cuenta como si fuese una persona individual si para una sola persona en la cual vos sos el titular y vos a través de esa cuenta comitente puedes hacer inversiones qué tipo de inversiones todo tipo de inversiones puedes invertir en acciones en bonos en fondos comunes de inversión en cds en cauciones en opciones en futuros en todos todos los activos que tenga el mercado los vas a poder invertir a través de esta cuenta comitente que te vas a tener que abrir en un broker entonces de vuelta que es una cuenta comitente es una cuenta en la cual nos habilita a nosotros nos permite poder invertir en todos los activos financieros que tienen el mercado de capitales esta cuenta comitente actúa similar como si fuese una caja de ahorro tiene un número sí y esa cuenta comitente con vos tenés es únicamente para vos la vas a poder usar solamente vos bien ahora cuántas cuentas comitentes puedes tener las que quieras por cada broker que tiene argentina si vos te vas a abrir una cuenta comitente en cada uno de ellos vas a poder tener un montón de cuentas comitentes entonces vas a poder abrirte quizás cinco cuentas seis diez quizás diez ya no tendría demasiado sentido pero dos tres cuentas porque capaz alguno que tiene algunos beneficios que otros no entonces tal vez una cuenta con cada uno tal vez tres cuentas comitentes y vas viendo cuál te gusta más cuál te conviene más y en definitiva después si la querés cerrar cerrar la cuenta y no pasa absolutamente nada ahora dejarme aclararte que es un broker broker es un intermediario entre el mercado y vos vos no podés invertir con la otra persona que tenés del otro lado de la pantalla de manera bilateral tenés que estar con un intermediario sí o sí se puede hacer con el banco se puede hacer con el banco pero ahora vamos a ver cuáles son las ventajas y desventajas que tiene esto pero siempre tenés que tener un intermediario que es un intermediario bueno ahí aparece la figura del broker que ahora se llama alix y agente de liquidación y compensación justamente lo que hacen es eso es intermediar entre el mercado y vos entre todas las personas que están invirtiendo y comprando y vendiendo en el mercado y vos que estás ahí dando vueltas y viendo qué es lo que querés hacer con tu dinero si comprar vender etcétera entonces un broker tiene esa función nada más hace de intermediario entre el mercado y vos y a través de él vas a poder abrir tu cuenta comitente y todos los movimientos que vos vayas haciendo ese broker a vos te va a ir cobrando una comisión por cada compra y venta que vos hagas esto es muy importante y tenerlo bien en cuenta que al momento de elegir un broker para poder empezar a invertir un punto fundamental son las comisiones que te va a cobrar ese broker entonces antes te decía que podías abrirte varias cuentas comitentes puedes abrir con un broker en una cuenta que no sé quizás te cobren menos comisiones para invertir en acciones hay otro broker que quizás te cobra menos comisiones para invertir en bonos y otro broker que te cobre menos comisiones para invertir no sé en cualquier otro activo en CDRs por ejemplo entonces decís bueno en acciones voy a invertir con este broker en bonos voy a invertir con este otro broker que me cobra menos y en CDRs invierto con este otro broker que me cobra menos entonces tenés diversificado tu dinero en distintos brokers que dependiendo de las facilidades y las comisiones y un montón de otras características que puedes llegar a elegir vas invirtiendo en cada uno de ellos por ejemplo algunos de los chicos de la academia utilizan no se invertir online porque les resulta muy cómoda la página de invertir online otros bull market otros les encanta la aplicación de balance entonces éste abren cuenta comitente en balance dependiendo de los gustos de cada uno y dependiendo de las necesidades de cada uno se puede abrir un broker en una cuenta comitente en cada uno de esos brokers eso lo dejís vos nadie te obliga a nada algunos brokers conocidos como te dije son bull market invertir online balance invertir en bolsa cohen al área ledesma raba tenés un montón ponerte a investigar en la página de la cnb tenés todos los brokers que están listados y que están habilitados para poder abrir cuentas comitentes y que vos puedas invertir a través de ellos así que fíjate cuál te conviene más ya te digo los que te acabo de nombrar son quizás los más famosos los más conocidos son más comunes así que abriéndote una cuenta comitente con alguno de estos no deberías tener ningún tipo de problema la otra este gran factor que tiene positivo los brokers es que vas a tener un asesor del otro lado o sea alguien con quien poder comunicarte y despejar cualquier duda consulta que vos tengas y si tenés algún problema también vas a tener una mesa de ayuda en la cual vas a poder hacer consultas y es mucho más directo y más rápido que un banco esto también hay que tenerlo muy en cuenta porque es un punto a favor también de los brokers que justamente como se dedican pura y exclusivamente a las inversiones cualquier duda consulta que tengas vas a tener una línea mucho más directa al banco no se dedica pura y exclusivamente a las inversiones sino que se dedica a venderte un montón de servicios más entonces la comunicación es más lenta es más tardía ahora cómo te abrís una cuenta comitente en un broker es súper 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 sencillo es más sencillo que hace unos años atrás lo único que necesitas básicamente es una foto de tu dni frente y contra frente te vas a sacar una selfie con tu dni mostrándolo te van a pedir obviamente datos personales domicilio nombre y apellido como fueron el dni este cuill o quit si es necesario y la cuenta bancaria por la cual vas a transferir los fondos esto es algo muy importante porque varios brokers la única manera que tenés para ingresar los fondos a tu cuenta comitente es a través de una transferencia bancaria entonces necesitas tener una cuenta bancaria previamente para poder abrirte una cuenta comitente en tu broker y de esa manera fondear la cuenta comitente que te crees en tu broker de otra manera no vas a poder transferir dinero hay algunos brokers tengo entendido que todavía aceptan dinero en efectivo pero son los menos ya las transacciones en efectivo ya están tratando de evitar justamente para poder ahorrarte el paso de que vos tengas que decir de dónde vienen los fondos o sea si vos tenés tu cuenta de caja de ahorro en tu banco x ya tenés todos tus fondos ahí listo ya está esos fondos están blanqueados ya se sabe dónde vienen ya se sabe en todo el registro de los movimientos de tu cuenta entonces te ahorras un paso otro punto que es importante si vos tenés un sueldo de equis cantidad y querés invertir esta cantidad bueno quizás si tengas que justificar de dónde está sacando este importe es decir supongamos que no sé ganas mensualmente 30 mil pesos pero querés depositar en tu cuenta comitente 2 millones de dólares bueno vas a tener que salir a justificarlos si vendiste un inmueble o si pasó algo por el estilo de bueno teniendo en cuenta que tu recibo de sueldo dice 30 mil pesos bueno dónde sacaste 2 millones de dólares bastante que salí a justificarlo pero si lo tenés como justificar no vas a tener ningún problema ahora cuál es la diferencia entre invertir en un banco e invertir en un broker la gran diferencia empezando por lo principal son las comisiones en el banco te va a salir mucho más caro invertir pues las comisiones son más altas en el broker no porque como te dije antes se dedica pura exclusivamente a eso entonces te ofrece comisiones más bajas comisiones más bajas este se traduce en un ahorro al momento de comprar y vender cualquiera de activos financieros como quieras invertir entonces porque vas a estar pagando más caro algo que podrías pagar mucho más barato a ella tenés una gran parte la otra segunda parte más importante es que en muchos bancos no te muestran las cotizaciones de los activos financieros en tiempo real el broker si otro punto importante hay algunos brokers que te permiten invertir y abrir una cuenta en el extranjero es decir en un broker de eeuu e invertir en y ti es invertir en adr directamente en eeuu como es el caso de invertir online ya tenés otra parte bastante importante que otra parte bastante importante tenés de invertir en un broker versus un banco la comunicación que tenés con tus asesores financieros como decía recién tener un asesor financiero del otro lado que esté escuchando te que te pueda solucionar los problemas de una manera mucho más rápida es realmente fundamental es fundamental más que nada si todavía no tenés experiencia si todo eso es una persona que se está recién capacitando y está dando sus primeros pasos en las inversiones está bueno tener del otro lado a alguien que te pueda asesorar que te pueda dar una mano si lo necesitas en el banco va a ser mucho más engorroso vas a llamar y no te van a atender rápido en el broker eso no va a pasar otra gran parte que tiene el otro grande este punto a favor que en el broker es la plataforma la plataforma de inversión es mucho más amigable sobre todo en los brokers que yo te dije que están invirtiendo bastante dinero para tener sus plataformas lo más modernas y sencillas al momento de invertir posibles entonces vos vas a encontrarte con un panel que es totalmente totalmente amigable donde vas a poder ver las cotizaciones en tiempo real donde vas a ver cómo operar de qué manera operar que es mucho mucho más fácil así que ya sabes invertir entre un broker y un banco es más barato el broker no tiene sentido seguir invirtiendo en un banco y otro punto que es clave que todavía no te lo dije es que te tenés que suscribir así que suscríbete hace clic acá abajo suscríbete a nuestro canal así no te perdés en ningún punto no ahora en serio un punto que es muy importante este en comparación de los bancos con los brokers es que el banco el banco no te permite invertir en todos los activos financieros que están en el mercado entonces no puedes hacer absolutamente todo no vas a poder invertir en opciones no vas a poder invertir en futuros no vas a poder invertir en todo en el broker si entonces ese punto y el punto de las comisiones son dos partes fundamentales que ya te debería dejar recontra claro que tienes que abrirte una cuenta comitente en un broker y no invertir en el banco ya sabes ahorita una cuenta comitente de broker es súper sencillo y no tengas miedo en transferir los fondos porque esas cuentas están totalmente reguladas como cualquier cuenta de caja ahorro en un banco así que no tengas miedo en transferir fondos a una cuenta comitente de un broker y hasta acá llegamos con este nuevo vídeo del curso que estamos haciendo así que te tenés que suscribir ya porque en el próximo capítulo vamos a estar viendo perfil del inversor vamos a estar viendo motivos de inversiones vamos a estar viendo un montón de cosas más que no te tienes que perder así que hace clic y suscríbete a nuestro canal te veo en el próximo vídeo chau